¿Qué pasa si sabemos que todo lo que nos va a pasar lo vamos a tener controlado? ¿Y qué pasa cuando perdemos el control por completo? Yo llevo escribiendo desde que era muy pequeña, siempre me ha gustado y he escrito, aunque no he publicado nada antes de entre cartas marcadas, llevo una recopilación de cuentos y un par de novelas más escritas. Yo creo que es un libro que es divertido, que es muy ameno, encuentras una historia de amor, encuentras acción trepidante, es difícil de dejar, los personajes son también entrañables. Me ha dirigido a lectores, a los que les guste sobre todo disfrutar con la lectura, que les guste la acción, es un libro que hay un poco de todo, entonces como hay amor, hay aventuras, es un libro muy fácil de leer y muy ameno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!